2, 3, con la A, suave, 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 no, entonces ya con la A no, otra vez, otra vez, con la A ya no, con C, con C, con Z, con Z, con Z, con Z, con Z, con Z, no, 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 con M, la M, la M, la M, la M, M, ya M, con M, una, dos, a la puta, ¿Qué pasó? ¿Qué sonó? No sé, ¿qué pasó? No sé. ¿Luis? 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 Ay, Luis no, así le es, en serio, así no juegas. Luis, 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 ¿dónde estás? ¿Qué se hizo? Bueno, digamos que aquí no tiene como dónde esconderse. Aquí no está, ¿qué pasó? Luis, salí, Luis. ¿Chiquillas? ¿Chiquillas? Luis, salí, estamos aquí, vení. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, no sé dónde estoy. ¿Cómo que no sabes dónde estás? No sé, o sea, está muy oscuro. Escucho como el viento nada más, pero o sea, no me puedo ni mover. No sé, no sé, chiquillas, ayuda, de verdad. ¿Qué pasa? Es que hubo un vagón y después me desapareció la nada. ¿Qué se habrá, eh? Yo le extraño. No sé, Luis dijo que había viento. Tiene que estar por acá afuera. ¿Y Carmen? ¿Dónde está Carmen? Sí. Debe estar en el aula, supongo. Sí, claro, ¿verdad? Chicas, vamos a buscar a Luis, pero Dios no sé, no lo encontré en ningún lado. ¿Estás segura? ¿Y buscaste a alguien? Sí, pero ahí en el edificio y todo, y la verdad no. ¿Y este o no? No sé. Sí, no sé, vamos a buscar a él por allá, entonces. Vale ya. Vamos. Chicas. Luis, ¿dónde estás? Chicas, ¿me escuchan? Luis. Chicas, ¿me escuchan? Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde están ustedes? Sí, te lo estoy buscando, andamos afuera. Escuché como un río, no sé. Estamos aquí, ¿dónde estás? No te veo. No sé, pero me siento mal. ¿Qué sientes? No sé, chicas, pero la verdad. ¿Por qué no? Pero decidí, ¿dónde estás? Apúrenle. Luis, 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 Luis. Luis, Luis. Gracias.